Esta vez va a ser por el mes de marzo, el día 26, se va a sortear un televisor Smart de 39 pulgadas como una forma más de incentivar a la adhesión de la factura digital, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia para la CPE de la adhesión de los socios a la factura electrónica? Bueno, por un lado, por supuesto, la ecológica, que ya lo habíamos mencionado en otro momento, es un compromiso que el cooperativismo también tiene con el medio ambiente. Por supuesto, el beneficio de tener al día la factura, por si hay alguna cuestión climática que impide reparto, que la factura se pueda llegar a dañar, e incluso tener un aviso, porque llega a la dirección de mail el aviso que ya está disponible. De todas formas, los asociados pueden venir a la central o a cualquiera de las dependencias para imprimirla si la necesitan. No es que no la van a poder tener si la necesitan en algún momento, ¿no es cierto? ¿Este sorteo es solamente para los que están adheridos a la factura o puede sumarse cualquier otro asociado? No, no, la idea es que participen, o sea, que se adhiera a la gente, pero por supuesto que cualquier asociado puede participar y anotarse para el sorteo. Para anotarse, ¿tienen que venir a la cooperativa? Sí, acá en la central de Raúl Bedías, en Telecomunicaciones y creo que en Carlos Luenso también. ¿Tienen algún dato del número ya de asociados que están adheridos? Sí, como facturas digitales, como comunidad de factura, hay alrededor de 7.000, viene creciendo mes a mes, por suerte, y es un número más que interesante para los tres meses que llevamos de campaña. ¿Y esto es un buen incentivo, digamos, para que la gente se siga anotando? Y sí, claro que sí, un televisor Smart de 39 no lo tiene cualquiera, así que esperemos que a los asociados les sirva. Es un buen premio, me parece.